Los venecianos y la poesía culturalista también fueron expresiones literarias muy importantes, pero no tan conocidas en la literatura española. En arte, cualquier denominación distanciada o irónica que la crítica inventa, descalificación, barroco, impresionismo, cubismo, acaba volviéndose contra el inventor e imponiéndose como término común. Algo parecido ha ocurrido con algunos poetas de los novísimos, a los que comenzó a distinguir de los venecianos. Fue John Ruskin quien con su libro Las piedras de Venecia inició la mitificación de la ciudad de los canales, contemplada como metáfora decadente en la que se sintetiza la ensoñación romántica y la resistencia a desaparecer. Es una mezcla más o menos de romanticismo, algo irreal, con lo real. Más o menos se mezcla la realidad con el idealismo. Algo irreal, real, unirlo. Desde Ruskin hasta hoy no ha cesado en las artes, la literatura, el cine y en la cultura en general el río de admiración hacia la ciudad convertida en un emblema. Bueno, pues al final todo ello ha impregnado mucho en la cultura actual, sobre todo en el siglo XX, con el nacimiento al final del cine y otros tipos de artes como la música, etc. Bueno, aparte también las series, sí, y han impregnado pues grandes estructuras del pasado que hoy en día son casi en la actualidad muy corrientes y muy conocidas. Esto viene del pasado. Así puede explicarse que la salida del realismo en la poesía española se produjera por esta vía, entre otras varias. Al publicarse en 1966 el poema Oda a Venecia ante el mar de los teatros de Pera Jim Ferrer. La reacción de la crítica y de la poesía establecida fue virulenta y la de Jim Ferrer, por su parte, fue publicada ese mismo año, Arde el mar. Es decir, que ya el realismo que se vino, sobre todo en la época de Cela, de Carmen Laforet y otras figuras, incluso como también Miguel de Libes que publicó, ellos poco a poco también se fueron adaptando a las circunstancias de ese cambio del realismo en sí en los ámbitos literarios, como por ejemplo Jim Ferrer, que fue una de las figuras más importantes, y dentro de los novísimos, de la década de los 70, etc. Claro, en literatura española. No solo habían desaparecido los temas con los que había bromeado Goitisolo en los celestiales, sino también los de la generación del propio Goitisolo. Aparecieron obras, los dibujos de la muerte, en 1967, de Guillermo Carnero, la oración en Venecia, del libro Los pasos perdidos, de Marco Ricardo Bartanán, y preludios a una noche total de 1969. La aparición de la antología de los nueve novísimos, que aparecían Jim Ferrer y Carnero, más otros poetas alejados del realismo, levantó en otra polvadera provocada en parte por algunos poetas que se habían quedado fuera de la antología. Es decir, que al final estas figuras literarias que bromearon en torno a los temas, al final directamente desaparecieron, y todos los novísimos, incluidos Jim Ferrer, Carnero y más poetas, provocaron al final ese cambio de que se alejaron directamente de la realidad hacia otra estructura literaria. Al fondo de toda esta polémica se habían ido quedando en el camino los viejos usos de la poesía realista, y aparecía, pujante otra, con múltiples referencias a la cultura. Se aleja el realismo y se va a otro tipo de literatura más irreal, más alejada de la propia realidad. Esta poesía culturalista, para iniciados, volvía a los temas exóticos del modernismo, recuperaba el sensualismo y recordaba el ritmo en sus versos de factura clásica, pero como ya queda indicado, había en ella nuevos elementos que procedían de otras lecturas. Es decir, que se cogió las características de literaturas antiguas dentro del modernismo, pero con las nuevas estructuras de la época. A los libros iniciales, el velo en el rostro de Aga Menón, de 1970, de Azúa, el libro del talismán, de Barbara Bartanán, o así se fundó Carnaby Street, de Leopoldo María Panero. Y luego además se unieron otros poetas a esta tendencia culturalista, como Luis Alberto de Cuenca y Luis Antonio de Villena. Es decir, que al final cogen idearios de lo irreal, del modernismo, esa sensualidad, esos ritmos que había en el modernismo, pero con mezcla de estructuras en las que ellos residen, es decir, en la actualidad de su época. Toda esta poesía culta de los novísimos, veneciana en unos casos y casi siempre culturalista, llenó la década del 66 al 75, que se la denominó de forma irónica como la década prodigiosa. Una de las últimas obras de esta tendencia culturalista fue el espléndido poema de Colinas, Sepulcro en Tarquinia, que más tarde, en 1975, formó parte del libro del mismo título. El elitismo de toda la poesía culturalista fue una forma de vanguardismo que se reveló contra el canon realista de la poesía anterior. Es decir, que directamente lo que hicieron estos nuevos artistas, los venecianos, los culturalistas, es decir, la poesía culturalista, era cambiar radicalmente de esa realidad por una forma más irreal, más imaginaria, más que no hay existencia. Al final, todo ello, bueno, son figuras, aunque claro, Jim Ferrer es una de las figuras literarias más importantes de los 70 y de los novísimos, junto a Leopoldo María Panero, más figuras, que dejaron un legado en la poesía no de la realidad o no realista muy importante y, por cierto, figuras que estuvieron dentro de grupos que son muy poco conocidos, pero que dejaron un legado importante en los últimos 45 años o 50 que ha quedado olvidado. Y esto, lo voy a repetir, la cultura no puede quedar en el olvido porque luego no se puede aprender de muchas estructuras del pasado porque hoy en día la cultura es positiva, ha mejorado, pero en la actualidad se necesita todavía mayor cultura en todos los ámbitos. Da igual que yo nombre el cine, las series, la literatura, la pintura, la arquitectura o la escultura, da igual. O la música, que es lo que se escucha actualmente y es lo que está de moda. La música nueva, al final son referentes de no solo a lo mejor en España, sino porque aquí son muy importantes, pero es que también son importantes porque si esta cultura se llega afuera es importantísima y más en América Latina. Por ello tienen que ser una gran referencia para la cultura española y nunca olvidarlo, porque como olvidemos estas figuras, la cultura, como desaparece la cultura, es radicalmente opuesto a lo que es el ser humano y el ser humano necesita diversión, estructuras, porque los problemas que hay en día en el siglo XXI son los repetidos que continuamos, sobre todo nuestra especie, hacia atrás. ¿Por qué hay gente que al final nos preguntamos de la existencia del libro? Bueno, pues esa herencia que viene de muchos filósofos de hace 50 años, Sartre o incluso del siglo XVIII, siglo XIX. Y con ello ya finalizo este más o menos opinión, pues en torno a estas figuras. Ellos lo que buscan es no escribir en la realidad, es verdad que claro, fue una guerra civil, es lógico, se entiende. Así que si os ha gustado, yo tengo la historia, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós. Gracias. Gracias.